El alcalde Juan Carlos Ruiz Boix ha suscrito el convenio de colaboración con la Cofradía Nuestra Señora del Carmen de Puente Mayorga para la celebración de la tradicional procesión marítima de la Virgen del Carmen el próximo 16 de julio. Como responsable del departamento que concede esta ayuda, asistió la Teniente de Alcalde de Tradiciones, María del Mar Collado, así como la representante de la citada Cofradía, María del Carmen Peinado. Además, participó en la firma de la Secretaria General del Ayuntamiento, Ana Núñez de Cosío, como fedataria pública. El Ayuntamiento de San Roque vuelve a cooperar para que esta salida procesional, prevista para el día 16 de julio, festividad de la Virgen del Carmen, este año acá en martes, pues se pueda desarrollar en las mejores condiciones. Agradecer el trabajo que desarrolla toda la comunidad de la parroquia San Inicio de Puente Mayorga, en especial a la hermandad, a todos los hermanos y hermanas de la barriada, que contribuyen para que la Virgen del Carmen pueda brillar en ese día 16 de julio, invitar a todas las vecinas y vecinos de la bahía, especialmente de Puente Mayorga, y en general a todos los vecinos del municipio, para que arropen desde la plaza de Pepe Córdoba, esa salida al mar, que esperamos podamos disfrutar en las mejores condiciones climáticas en este año 2024. Finalmente, María del Carmen Peinado agradeció al Ayuntamiento por su colaboración. Yo da la gracia un año más, muy agradecida al Ayuntamiento, aquí al alcalde, y esperando el año que viene, si Dios quiere, volver a repetirlo. Muchísimas gracias.